Bueno, para que el proceso electoral se lleve a cabo y que los ciudadanos y también las personas que desean postularse pues ejerzan todos estos derechos y también las responsabilidades, hoy se da la fecha de que pues se cierra el padrón electoral. Ligia Toledo está pues con más información, vamos contigo adelante. Buenas tardes Heidi, es un gusto saludarte, informarte a esta hora, hay que tomar en cuenta que nosotros ahora nos encontramos en el registro de ciudadanos porque así como tú ya diste a conocer, hoy se cierra el padrón electoral, sin embargo también se cierra la oportunidad de la inscripción de los candidatos no solo a presidentes sino también a las 340 corporaciones municipales, a los diputados del Congreso de la República y también del Parlamento Centroamericano. Al momento el registro de ciudadanos dio a conocer que hay nueve mil setecientas dieciséis personas, ese es el dato del último reporte que se tiene que han sido inscritos a los cargos que ya les daba a conocer anteriormente, sin embargo aún las personas que se deseen inscribir tienen seis horas para poder venir precisamente acá al registro de ciudadanos en el caso sea de presidente y también de diputados al Congreso de la República y del Parlacen, más adelante a unas cuadras se podrán inscribir los alcaldes de la ciudad. El sábado se inscribieron a cinco binomios de los partidos, específicamente de los partidos Encuentro por Guatemala, Unidos, también Victoria, WINAC y la URNG. Hoy en horas de la mañana y de la tarde se acercaron a entregar papelería los candidatos Aníbal García y Carlos Roberto Pérez del Partido Libre y también vinieron representantes del Partido Pan que ya inscribieron a los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, específicamente Roberto Arzú y José Antonio Farias. Esta es la información que yo te puedo trasladar hasta el momento. Más adelante nosotros vamos a consultar sobre el cierre del padrón electoral. Lo que sí se sabe es que aún hay oportunidad para que las personas que aún no se han empadronado lo puedan realizar debido a que este es un proceso sumamente importante para poder participar en las elecciones de este año 2019. Algo que vale la pena recalcar también es que ayer le dimos a conocer que el Tribunal Supremo Electoral aún estaba evaluando el caso de la precandidata Suri Ríos y han dado a conocer que la Corte de Constitucionalidad ya notificó al Tribunal Supremo Electoral y precisamente a las autoridades del Registro de Ciudadanos acerca del fallo que revoca la inscripción de la candidata Suri Ríos. Ella iba por el Partido Valor, pero este y otros detalles nos irán ampliando hasta medianoche debido a que ya indicaron también autoridades del Tribunal Supremo Electoral que a medianoche ya cuando se dé el cierre no sólo del padrón electoral sino también de la inscripción de los candidatos van a dar más detalles sobre cuántos binomios se lograron ya inscribir y también cuántas personas se lograron empadronar. Bueno, por supuesto le estaremos dando el seguimiento respectivo a esta información. recordemos que hoy entonces se cierra el padrón electoral pues para que los ciudadanos puedan empadronarse y bueno también los que deseen postularse a ciertos cargos pues también lo puedan hacer hoy son 90 días exactos antes de las elecciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!